siempre he sido partidario de externar mi opinión de la forma más calmada y respetuosa posible pero he sido tolerante hasta excesos criticables hey muy buenas a todos el día de hoy estamos en un vídeo por el canal inicialmente tenía pensado hacer un vídeo de mis opiniones de todo lo mostrado de black ops 6 zombies con la revelación del trailer y el gameplay de liberty falls creo que estoy bastante seguro que no recibiremos más información importante de aquí al lanzamiento quizás algún que otro teaser o imagen pero vaya ya sabemos qué es lo que recibiremos con este modo de juego sin embargo creo dejaré ese vídeo para después porque he visto una recepción bastante dividida acerca de liberty falls mucha gente enojada muchos otros felices y algunos reservándose sus comentarios para cuando salga el juego completo si bien en este vídeo voy a hablar acerca de todo lo que se ha dicho acerca de liberty falls o sea lo que la comunidad ha dicho específicamente de los malos comentarios indirectamente también voy a opinar acerca de la comunidad de call of the zombies y es que ya tenía un guión para un vídeo y nunca voy a desperdiciar una oportunidad para tirar cagada así que pues empecemos muchos han juzgado que el libro de falls se ve muy simple y es que honestamente no sé lo que esperaban desde que se anunció este modo zombie se dijo y juró que los dos mapas de lanzamiento apelaban a dos públicos distintos terminus al público más experimentado y liberty falls al público más casual y novato uno es un mapa que parece ser toda una experiencia con un montón de secretos y otro es un mapa que es de rondas clásico donde sólo tienes que estar matando literalmente la forma de acceder al pack a punch es bastante sencilla lo que lo hace un mapa bastante disfrutable armas especiales poderosas zonas abiertas para dar vueltas algo bastante sólido que si el mapa se ve muy terrenal pues wey es un brote en un pueblo estadounidense y se ve exactamente como un pueblo estadounidense en medio de un brote que querías un gigante caminando por el mapa un dragón quemando zonas una prisión en una isla encerrada en una dimensión infernal papito ya no estamos en la historia del éter supéralo oye pero transit también se aumenta en un pueblo y tiene más esencia que liberty falls a claro tiene más esencia porque tiene un antecedente el antecedente es que transit se ambienta en un mundo post apocalíptico por los eventos de moon de lo contrario se vería exactamente igual a liberty falls pero ahorita tocará el tema de la historia no se preocupen por eso lo que sí le cambiará el mapa en definitiva es quizás agregar un poco más de destrucción jadex precisamente remarcó esto y creo que tiene toda la razón bastaría con poner más humo incluso alguna corrección de color ya que los exteriores si se ven muy grises y se asemeja incluso a la paleta de colores del mapa de infinite warfare zombies el ataque de la cosa reactiva por otro lado los interiores se ven bastante llamativos y preciosos en mi opinión retomando un poco lo que dije antes de eso porque ahora los mapas se ven así y no así bueno te explico la historia del éter original era una historia que tenía dos recursos muy importantes los viajes en el tiempo y el multiverso ambos elementos nos permiten precisamente tener escenarios así de alocados de vistosos y llamativos incluso si la historia era una cagada la misma nos asombraba con escenarios como estos por otro lado tenemos la historia actual la historia del hétero oscuro una historia que de momento no ha incluido el multiverso que en teoría no existe ni los viajes en el tiempo y encima de eso esta historia se desarrolla en un universo compartido con las campañas y otros modos de call of duty esto no permite que la historia llegue a las increíblemente grandes como la historia anterior pero incluso con limitaciones la historia del hétero oscuro es increíble y en mi opinión se lleva de calle a la historia original que ni forma tenía y creo que esto está basado en un solo argumento la escritura cold war zombies te introduce en una trama de espionaje y ciencia ficción situada en los años 80 con miles de giros en la trama personajes con crecimiento sustancial y un lore muy 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 bien cimentado que incluso explica cosas de la historia del hétero original algunas de las críticas a esta historia es por ejemplo que la misma se cuenta a través de radios y la verdad no sé en qué mundo vive la gente que dice esto si literalmente la historia de zombies siempre ha sido un 70 por ciento radios no por nada muchos creadores de contenido subían las radios decir que la historia es mala por contarse en radios es equivalente a decir que la historia original también es mala por esa misma razón otros dicen que la historia no es suficientemente épica como la historia del hétero original pero ok no sabía que epicidad era equivalente a calidad narrativa si algo respeto de la historia actual del hétero oscuro es que ésta no necesita de fanservice ni de escenarios fantasiosos para funcionar no tiene por qué mostrarte un planeta tierra explotando no es un historia que pretenda eso y el motivo por el cual es así es por el enfoque que se le está dando a esta continuación otro argumento que sueltan es que las cinemáticas de esta historia no se entienden si las ves entre sí y a esto yo respondo ve a ver todas las cinemáticas previas a colwar y ven y dime si entendiste algo ven y cuéntame bien la historia únicamente viendo las cinemáticas de la historia original te adelanto no se entiende una madre a mi parecer el único fallo que esta historia ha tenido es que no había personajes dedicados dado el tema de los operadores y la monetización en zombies esto es algo que black ops 6 corregirá en términos y se espera también que en futuros mapas aún así nunca he visto que nadie comente las cosas que intentaron para compensar esto en colwar y modern warfare zombies con los intercomunicadores y en vanguard con las entidades en los artefactos que reaccionan a nuestras acciones obviamente estas cosas no reemplazan ni se comparan en absoluto a tener personajes pero el intento estaba y si lo intentaban era porque el tema de los operadores seguramente era una decisión ejecutiva cosa que como dije antes cambio con black ops 6 un tema interesante a tocar es el tema del reciclaje en zombies para quien no sepa pues bueno trayar que anunció que ningún mapa de black ops 6 zombies tendrá grandes elementos reutilizados como en las últimas entregas en parte creo que se dijo esto para que la comunidad dejase de chingar porque términos en sí mismo está basado en un mapa de multijugador de war at war y es que es sorprendente la gente actúa como si zombies no como si la industria de los videojuegos nunca hubieran reutilizado cosas para sus productos no digo que esté bien lo esencial es que no pero es algo que toda desarrolladora hace en mayor o menor medida por cuestiones de eficiencia y ya evidentemente los últimos dos juegos vanguard y modern warfare zombies han abusado de esto y no es tan justificable colwar no lo incluyo por los temas de la pandemia pero papito si tú crees que colwar fue el primer juego donde hubo reciclaje como te digo que tu supuesto último mapa original gorot corobi tiene la misma cantidad de contenido reutilizado que fire bc un mapa de colwar como te digo que la zona del pack a punch y parte de la boss fight son sacadas de la campaña como te digo que tu guantelete es una mezcla de especialistas del multijugador de black ops 3 como te digo que no es la primera vez que comes contenido reciclado para que te hagas una idea el juego con menos contenido reciclado es black ops 2 siendo gran parte del reciclado la existencia de nuketown zombies fuera de ahí todos los juegos han reutilizado cosas en mayor o menor medida siempre que alguien comienza a llorar por el contenido reciclado contéstale con los tres vídeos que dejaré en la descripción seguramente ni te va a responder la neta banda algo que me caga demasiado es esta mamada de argumento de la esencia de zombies que es esa madre que es la esencia de zombies güey haya la esencia de zombies es lo que tú crees que zombies es lo que un grupito de puristas que empezó en x juego toman como una verdad absoluta la esencia de zombies es un argumento que se cae por sí solo al ser sumamente subjetivo y usarlo como uno es darte un tiro al pie porque la visión de zombies del güey que empezó en color y la del güey que empezó en word at war es igualmente válida ahora resulta que va a venir un cabrón a decirme cómo es que yo debo disfrutar zombies a decirme que es un modo zombies todo videojuego es divertido siempre y cuando no hay un pendejo a tu lado diciendo que lo de antes era mejor y que lo de ahora es mierda solamente porque a él no le gusta los fans no saben lo que quieren no porque estén mal sino porque todos tienen opiniones distintas sea cual sea el juego que salga sea cual sea la promesa sea la historia que sea no todos estarán conformes si treyark les hiciera caso a las viudas del éter y trajera los premios ultimis y victis esos mismos güeyes se estarían quejando de que dejen descansar a los personajes que están forzados que su historia terminó en tag der totem si treyark nunca hubiese cambiado el gameplay de black ops 3 se estarían quejando de que es el mismo juego y que no innovan incluso treyark sacó una historia completamente original no ligada al éter solo para ser brutalmente rechazada y odiada por la comunidad porque no están mis primis güey treyark sabe esto último y es por esa razón que tuvieron que traer de nuevo samantha y a eddy a la historia actual y adivinen que la gente también se queja por eso lo cual es cagado porque igual se hubiesen quejado si no estuvieran hay una pequeña anécdota que me da mucha risa recordar y es cuando un claro de contenido angloparlante mister telexify hizo un vídeo quejándose de cómo la comunidad pedía remakes en black ops 3 y que no aceptaban lo nuevo actualmente ese güey ha hecho tweets diciendo que deberían hacer un reboot de los personajes del éter las vueltas que da la vida no por otro lado hay gente que está mame y mami chinga y jode que zombies se hizo fácil sobre todo por esto del modo guiado y es que breve contexto tiempo después de que se lance cada mapa de black ops 6 treyark agregará un modo guiado para el mapa para que pueda hacer las misiones bueno la misión principal fácilmente sin tener tantos rodeos esto para aquellos que no más quieren ver la historia sin estar viendo tutoriales y la gente chilla por esto y es como güey cállate el hocico por algo lanzan el modo tiempo después tú siempre podrás ser tus easter eggs como dios manda no tienes por qué hacerlos con el modo guiado de hecho darán recompensas como incentivo por hacerlos antes de la salida del modo guiado otra vez te estás quejando por quejar cabrón algunos se quejan por cómo puede ser la complejidad de los easter eggs y es que antes bueno los easter eggs de cada mapa eran bastante rebuscados y en ocasiones exageradamente difíciles tanto era esto que una pequeña parte de la población del juego completaba dichas misiones principales y muchos al no poder hacerlos realmente se sentían ajenos a la historia que dichos juegos contaban basta con ver los porcentajes de logros obtenidos en los de playstation para poder darnos cuenta de esto último fue aquí que treyark tomó la atrevida decisión de hacer main quest o easter eggs más fáciles en cuanto a cómo resolverlos ahora los easter eggs no consistían en dispararle a un teletransportador con un arco ancestral por razones desconocidas sino en seguir una narrativa con pasos lógicos y fundamentados la gente como no saben hacer nada más se quejaron posteriormente treyark hizo un main quest mucho más difícil y la gente se quejó porque era muy difícil a ver a ver wey te quejaste porque es muy fácil lo hacen difícil te quejas porque es muy difícil ven a lo que me refiero incluso juger wecho para muchos un exponente en la materia tiene un vídeo reflejando lo mismo que estoy diciendo el juego es simple y lo complican añadiendo más capas se quejan luego lo hacen una experiencia más accesible y se quejan también incluso él expresó su opinión de modern warfare zombies en su día y había gente diciendo que estaba decepcionada porque su creador de contenido favorito es una persona con opiniones propias siquiera dimensionan los ridículos que se ven al escribir estas pendejadas core free zombies como el 90 por ciento del fandom está lleno de gente elitista por algún motivo hay gente que se pelea por ver quién es mejor que otros en un modo de juego pv e hazme el chingado favor wey esta gente ha existido desde hace un chingo desde el wey que se cree mejor y te lo restriega solo porque llegó a ronda 100 usando la pistola inicial hasta gente que se encabrona porque usas mecánicas que el juego pone para que uses yo siempre he sido partidario de que los cambios tienen que estar en zombies amo la innovación entre black ops 3 y black ops color vaya si quiero una experiencia clásica bien puedo irme a los juegos clásicos y si quiero algo refrescante puedo irme a los juegos actuales incluso en ocasiones quiero una experiencia diferente y me voy a black ops 4 cuyo propósito fue precisamente ser una experiencia diferente creo que la gente debe tener la libertad de jugar como quiera ya sabes no es muy difícil hacer no sé esto ya wey no hay que hacer un pancho para concluir este vídeo no quiero que lo tomen como un tienes que aceptar lo nuevo no cada uno puede tener su propia opinión y su lista de deseos acerca de lo que aún no le gustaría ver en una próxima entrega pero el hecho de que no se cumpla no significa que automáticamente la entrega sea mala si por decir esta próxima entrega tiene una mecánica que no te gusta tienes tres opciones y te las voy a poner bien fácil número uno quejarte hasta el cansancio en internet desperdiciando tu tiempo y energía diciendo porque este lanza llamas arruinó tu experiencia de juego o darle una oportunidad al juego para poder formar una opinión más fundamentada y resaltar sus fortalezas o debilidades o si no irte a jugar un juego que te guste más o incluso alguna entrega pasada de zombies ya sabes hacer algo con tu tiempo todas las iteraciones de zombies sin excepción tienen sus cosas buenas y sus cosas malas activision nos ha dado entregas tan buenas como tan malas algo que no puede negarse igualmente es el maltrato que le han dado algunos modos de juego como black ops 4 o el más reciente caso que es modern warfare zombies que muy apenas recibió actualizaciones no debemos aceptar todo lo que nos den está bien tener opiniones distintas pero una cosa es lo que decimos y otra muy diferente es como lo decimos no es lo mismo que yo diga black ops 3 es una mierda porque los chicles hacen más fácil al modo de juego a que yo diga sabes que no me agrada esta mecánica por esta y esta razón pero el juego tiene estas otras cosas buenas no es lo mismo que yo exprese mi opinión en internet a que acose desarrolladores que solamente trabajan en estos juegos solamente porque el juego no me gustó ven la diferencia por otro lado me gustaría contarles algo que una vez hablé con un amigo acerca de zombies recuerdo que él se estaba quejando de algo no recuerdo específicamente de qué y yo dije que no me parecía una mala implementación y él en corto me preguntó estás del lado de la empresa o de la comunidad yo le contesté que estoy de mi lado me vale verga la comunidad honestamente y la empresa también y es algo que sostengo hasta el día de hoy a veces no entiendo qué es lo que la gente gana desperdiciando su tiempo y energía en algo que ya no les gusta con una fijación tan personal que lo único que denota es frustración interna por no poder disfrutar lo que alguna vez disfrutaron creo que lo más sabio y maduro que uno puede hacer en estos casos es solamente dejar ir las cosas si algo te interesa ve y disfrútalo si no te interesa entonces solamente aléjate de eso yo lo he hecho con muchas cosas si un día call of the zombies me deja de gustar lo que haré es solamente alejarme y hacer cosas de provecho con mi tiempo quizás un día este producto ya no sea para mí y quizás este producto ya ni siquiera es para ti zombies está muerto dudo que esa pregunta siquiera tenga una respuesta real a estas alturas si para ti lo está entonces por qué sigues consumiendo contenido de zombies porque siquiera hiciste clic en este vídeo porque zombies es parte de tu algoritmo ve y toca pasto quizás así encuentres una nueva franquicia que apela a tus gustos como una vez dijo el baterista de mi banda favorita a tus gustos como una vez